Bienvenidos amigos traders a un nuevo video de nuestro canal y en esta oportunidad hablaremos de 5 técnicas para superar el miedo en el trading. Es que, empecemos. La primera técnica consiste en ver videos divertidos previamente antes del trading y se ha demostrado que contrarresta el estrés y hasta te alarga más la vida. Dicen los expertos que hasta 4 años más. La segunda técnica es escuchar música previamente a tu trading alrededor de una hora. Música que te guste. Esto te predispone a asumir riesgos. Vivera dopamina y activa casi todas las regiones del cerebro. Pueden activar estados de ánimo positivos como es la atención, la memoria y la toma de decisiones. La tercera técnica es pensar positivamente. Siempre ver el vaso medio lleno. Siempre pensar en todo lo bien que te puede ir y no al contrario. Se dice que la persona optimista ve siempre el vaso medio lleno y la pesimista siempre lo ve medio vacío. La cuarta técnica es tener una buena motivación como por ejemplo alguien que haya ya cumplido sus sueños. Así como tus sueños. Así como Steve Jobs, como Warren Buffett, Robert Kiyosaki. Son personas que alcanzaron sus metas y son de mucha motivación para todos los que estamos luchando por salir adelante y alcanzar los sueños. Como por ejemplo también la motivación 10 número 1 es tu familia y para esto debes plantearte metas y objetivos. Y la quinta técnica no la de menor importancia que consiste en practicar. La práctica hace que perdamos el miedo y la práctica y la constancia te convierte en maestro. Por eso el dicho la práctica hace al maestro. Por ejemplo cuando vas a hacer la primera práctica de manejo tienes miedo. Pero conforme vas practicando se te olvida que existe el miedo. Porque ya conoces y ya lo controlas, lo manejas y te vuelves seguro de ti mismo. Espero que les hayan gustado estas síntomas o técnicas que te harán superar el miedo al trading. Practicalas y verás como se te va superando ese miedo al trading. Es que nos vemos hasta el próximo video amigos. No se olviden de dar like, compartir, comentar. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Es que hasta el próximo video amigos trajeros. Gracias. 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 Gracias.